El Viernes Santo es una expresión de fe y costumbres en el Ecuador, pero también un tiempo para descansar y conocer nuevos lugares gracias al feriado de Semana Santa. Y la mayoría de la población ya está alistando sus maletas. Los destinos son infinitos, pero la provincia de Arellana te ofrece la oportunidad de tener un contacto más directo con la naturaleza, costumbres, tradiciones y sentir tu paz interior. Si eres amante de la aventura extrema, el Cantón Loreto, poseedor de majestuosas cascadas y misteriosas cavernas, te invitan a ser parte de su agenda cultural. En oferta turística del Cantón Aguarico, se incluye increíbles travesías por el majestuoso río Napa, que te adentran al Parque Nacional Yasuní, lugar de mayor biodiversidad en el mundo y tierra de nacionalidades ancestrales. La Semana Santa es una expresión de fe y costumbres en el Ecuador, y la mayoría de la población ya está alistando maletas para el disfrute del feriado. Los destinos son infinitos, y la provincia de Arellana hace una cordial invitación a que visiten la Amazonía. Sobre todo, conozcan este pequeño rincón idílico del país llamado El Último Paraíso, que posee innumerables zonas de gran atractivo turístico, que destaca por su variada cultura y gran biodiversidad, además a degustar su exquisita gastronomía típica. Del 14 al 16 de abril, recorre tu país y conoce Arellana, El Último Paraíso. Te esperamos. Sin dejar de lado la exquisita gastronomía típica que ofrece Joya de los Hachas y el Coca, también podrás degustar la tradicional fanesca en compañía de toda tu familia. Pero también disfrutar de los atractivos turísticos comunitarios de estos dos cantones. Pasear por el majestuoso río Napo y en 10 minutos conocer el Parque Yasunilat. Si no tienes miedo a las alturas, ver la majestuosidad de la selva desde su torre de 26 metros. Es otra actividad que la puedes realizar en Francisco de Arellana o más conocida como el Coca. En esta temporada aprovecha los descuentos en hospedaje y alimentación que han preparado la planta obtenera en Arellana. Vive la Semana Santa como nunca antes, conoce nuevos lugares y quédate en Arellana, El Último Paraíso. ¡Gracias!